Sí, vamos, es que te puedo hablar de Bulgaria, de Polonia, de Hungría, porque es más o menos el mismo pensamiento. Sí que es verdad que, claro, pues igual que aquí, una vez que cambia el gobierno, ahora que tenemos un gobierno socialdemócrata, pues es todo Occidente, ven a mí, ayúdame. ¿Qué pasa? Que la situación no es la misma de la parte oriental de Europa y de la parte occidental. La parte oriental de Europa no tiene tanto dinero. Entonces, tú cuando tienes un país como Hungría en su momento, como Polonia o como Bulgaria, que entra en la Unión Europea para mejorar su situación económica, que es en realidad lo que buscan todos, no que les impongan un sistema educativo, como están intentando hacer en Hungría, lo que te encuentras es que de repente te dicen, bueno, pues te voy a dar X fondos, que son menos de los que te he prometido, pero bueno, ya te iré dando más. Pero mientras tanto tú vas a cumplir esto y esto y esto y esto. Y claro, es normal que cualquier país como Polonia se levante y diga, ostras, es que yo no he entrado en esto. Yo esto no firmé efectivamente. Claro, Morawiecki tiene un proyecto que se llama, si no me equivoco, la Europa de las fronteras seguras, que es algo que le echan en cara muchas veces, que dicen, bueno, es que Europa lo que favorece es una zona Schengen, una zona abierta para personas y para mercancías. Y dicen, ya, pero es que eso no tiene nada que ver con las fronteras seguras. Y le dicen, ¿y qué hace usted en la Unión Europea? Es que la frontera de ese espacio resulta que soy yo. Claro, efectivamente. Y sobre todo, tienes las fronteras internas entre los países, pero es muy importante proteger las fronteras de los países que colindan con otros países que no están en la Unión Europea. Por ejemplo, cuando la Unión Europea tiene la pretensión, cuando llega un millón de sirios, un millón de sirios, que se dice pronto, huyendo de la guerra, tiene la pretensión de fijar el cupo que cada país va a aceptar obligatoriamente. Si no, multa. Sí, 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 exactamente. O sea, perdona, ya hay una serie de países del este que dicen que de eso nada. Claro. O sea, que ahí no entra... Es que Bulgaria, que zona de tránsito de Turquía, esto lo llevamos viviendo años. Que ahí no entra un sirio. Y efectivamente lo ha conseguido. O sea, que la Unión Europea está yendo demasiado lejos en determinadas cuestiones, siendo invasiva, intervencionista. Y a mí, como europeísta, en el sentido de que yo creo en la idea de Europa, que es el legado grecorromano, es el cristianismo, es la ilustración, es el método científico, es la democracia, es el imperio de la ley, es la dignidad de la persona humana, es la libertad económica. Yo que en eso soy muy europeísta, estoy muy preocupado porque veo que las instituciones, en particular la Comisión, está metiéndose en temas en los que no debería meterse. Y no se dan cuenta estos, digamos, burócratas, planificadores, que están poniendo en peligro la propia Unión. Y el Brexit fue un primer aviso. El Brexit fue un primer aviso. Es decir, el Reino Unido, a mi juicio, cometió un error. Y ahora están arrepentidos. Si haces una encuesta ahora, una mayoría dice que no deberían haberse marchado. Pero el factor emocional jugó un papel muy fuerte y take back control. ¿No? Y se marcharon. ¿Quién no te dice que si tanto incordias con determinados temas, Hungría puede decir, oiga, ¿sabe qué le digo? Que con Rusia viva mejor. Que yo, yo, a mí no me impone usted el tema trans y el tema tal. Sí, porque tiene que acelerar. Ya me buscaré la vida, ya me buscaré la vida en otra espera de Colombia.